Justo ahí en Palacio Nacional, el sábado, el presidente López Obrador dijo esto. Han perdido la vida más de 50 mil mexicanos. Nos duele mucho, nos parte el alma y siempre vamos a estar mandando nuestras condolencias sinceras a los familiares, a los que sufren, porque no son, lo he dicho varias veces, no son datos, no es una cifra. Nos parte el alma, dice el presidente López Obrador, pero bueno, vemos estas imágenes, ojalá no sea el caso, habían mil personas en este campamento. No es descartable que se puedan contagiar algunos de ellos. Si se contagiaran 10, 10 de los mil, con el índice de letalidad que tiene México, de que está muriendo un mexicano por cada 10 contagiados, de ahí va a morir una persona, enfrente al Palacio Nacional. Ojalá no sea el caso. Duele en el alma, pero ¿qué se hace? Ni siquiera aparece la autoridad a tratar de disuadirlos, bien por las brigadas de salud y los maestros dicen, no nos molesten, aquí nos vamos a quedar. 900 mil personas, ¿cuántos van a salir contagiados de ahí? Vamos a ver la cifra de contagios, de contagios que dio a conocer hoy la autoridad. Otra vez la cifra por encima de los 5 mil casos, ligeramente abajo de lo que vimos la semana pasada, que estaba en 6 mil, pero pues no baja de los 5 mil, 5 mil 500 casos. México llegó hoy en las cifras oficiales a 485 mil, casi 486 mil contagios. Y en la cifra, la que duele en el alma, la cifra de los muertos, hoy con 705 casos en las últimas 24 horas, se superó el número de 53 mil. En las cifras oficiales han muerto 53 mil mexicanos por coronavirus y estamos empezando la segunda semana de agosto de algo que el doctor López-Gatell hoy nos está mandando hasta marzo. López-Gatell hoy nos está mandando hasta marzo.